Si te escondes debajo en la tierra, si te subes allá en las estrellas, si te metes allá en los mares, no te esconderás de mí, dice Dios. A donde tú estés, ahí estaré yo. Si te escondes debajo en la tierra, si te subes allá en las estrellas, si te metes allá en los mares, no te esconderás de mí, dice Dios. A donde tú estés, ahí estaré yo.